Música Ya han sido varios los campos de aprendizaje en los cuales aplicando la rúbrica de evaluación se ha podido evidenciar como esta utilización facilita poder determinar el grado de aprendizaje se puede utilizar un modo holístico cuando hablamos de pronto de unas temáticas básicas también mucho del curso y ya después pasamos a un modo más puntual en donde ya queremos ver la apropiación específica de temáticas puntuales de este modo pues podemos lograr una retroalimentación más efectiva podemos ver que nuestros creadores de oportunidades logren conocer o logren apropiar el tema específico que queremos que se lleguen del curso Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional